¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes, que bueno que nos acompañan, mitad de semana, miércoles, pero con muchísima información que seguramente será de su interés y de su agrado. Estaremos platicando de todo lo que ha ocurrido en torno al supertazón, los días previos y todo este escándalo que se viene generando en torno a la posibilidad de que los jugadores usen sustancias no permitidas. Ya de eso estaremos platicando, por supuesto, del fútbol, de lo que ocurrió anoche. En fin, tenemos un programa muy completo al que invitamos que se queden y de inmediato le doy la bienvenida a mis compañeros en este panel del debate y de la polémica. Don Enrique Montero Ponce, ¿cómo estás, señor? Bien, muy bien. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Miguel Ángel, bueno, el tema que decíamos, ¿no? ¿Cómo estás, Pablo? Se está calentando. Sí, 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 muy calentito se puso ayer el Media Day en previo al Super Bowl. Don Enrique, buenas tardes. Beto Fabris, amigos que nos acompañan. Ya lo platicaremos más adelante, pero esto es un parteaguas en la historia de la NFL y sus controles antidopaje, porque, bueno, pues los deportes norteamericanos deben tener un sistema estricto como el que aplica ahora el béisbol. Me parece que ahora podría aplicarse al fútbol americano. Al fútbol americano, estaremos platicando precisamente. Beto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pablito? Enrique, Miguel, mucho gusto en saludarlos. Y bueno, tal parece que también el día de prensa, previo a lo que es el Super Tazón, se va también ya por otras cosas. Se va por la cuestión de los esteroides, de las sustancias prohibidas. Y bueno, hasta Barack Obama sale bailando también ahí por quejas de los jugadores de ambos equipos. No coinciden con lo que dijo Barack Obama, que eso se puede prestar a doble filo, ¿no? A una cuestión política, pero lo de él es deportivo por un comentario que hizo del escenario. Sí, así es, estaremos ya. ¿Qué dijo Obama? ¿Qué digo? Pues si no le gustaba el estadio. Y días anteriores había declarado que el fútbol americano iba a cambiar sus reglas en el futuro, porque era muy peligroso, entonces que a lo mejor dejaba de ser atractivo para los fanáticos. Quizás por ahí era la antesala, ¿no? De la intervención del gobierno federal en la revisión. Algo tendrá que ser de eso, pero sí creo que son dos declaraciones muy desafortunadas por parte del presidente de Estados Unidos cuando estamos a unos cuantos días del Super Bowl. Yo no creo que le quite lo más mínimo del brillo. No, 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 yo tampoco lo creo, pero tampoco son las oportunidades. ¿No le gusta el estadio? ¿No? ¿Qué es que de feo le ve? Pues, no sé, pero no le gustó el escenario. La verdad es que es un estadio de gran tradición en Super Bowls. Ahí Joe Montana ganó su último Super Tazón. Ahí Tom Brady ganó el primero. Ahí Brett Favre ganó el único que tiene en toda su carrera. O sea, ha sido un escenario muy importante. Además, se supone que en cuestión de lujos es de lo mejor que hay en la NFL. Digo, no siempre puede ser en Dallas. No, pero además es una plaza que le queda para los Super Tazones, pero sensacional. Que además se vio azotada por el huracán Katrina. Sí. Y esto le va a caer muy bien. Nueva Orleans es Nueva Orleans. A mí se me parece desafortunada las declaraciones de Baracol. ¿No, Enrique? Vamos a profundizar en el tema del Super Tazón, no sin antes saludar también a nuestra compañera Ingrid Martínez, quien nos estará dando los avances de redes sociales. Ingrid, buenas tardes. Muy buenas tardes, claro que sí. Muchísima información en redes sociales más adelante. Muy bien, entramos de lleno entonces a los temas que están llamando la atención en este momento. Hoy el TRI inicia su camino de 2013. Y vale mucho la pena el tema porque más allá del partido de esta noche, que la primera pregunta le sirve de algo a México o no le sirve este partido ante Dinamarca, es un año importantísimo para el TRI, ¿no? Un año importantísimo para el fútbol a nivel selecciones. Estamos hablando del hexagonal clasificatorio para el Mundial, estamos hablando de la Copa de Oro y de la Copa Confederaciones. ¿El partido de esta noche, señores? Bueno, pues yo creo que todos los partidos son buenos para la selección. El de hoy, sí. No creo que no le veo el adorragativo. A mí la única parte que no me gusta es que se juegue en Estados Unidos. Tienes que llevar de viaje a jugadores que están en competencia y eso muchas veces es pesadón para el jugador. Pero coincido con Don Enrique, creo que en un año en donde tienes compromisos tan importantes, ningún juego de preparación puede ser desechado. Ahora, a diferencia de otros juegos que de repente programan con Ecuador o Venezuela o selecciones malillas, creo que la selección de Dinamarca es un equipo interesante, aunque no traiga sus mejores figuras, es un nivel de fútbol más estilo europeo, que a final de cuentas es lo que te encuentras en lo que viene, que son las confederaciones con el grupo que tiene México, sobre todo tomando en cuenta Italia, y lo que vendrá para la Copa del Mundo si es que se consigue el pase. Y asoma ella el aspecto político también. Ah, bueno, sí, claro. Sí se ha dado mucho de qué hablar. Las manifestaciones desde temprano. Sí, sí por la plaza que es una de las zonas donde más virulencia ha habido en cuanto a detención de ciudadanos mexicanos reivindicados precisamente en la Unión Americana. El famoso sheriff Arpaio, que es el que se dedica a agarrar todos, y luego la señora gobernadora, ¿no?, que también la arrasa con todo lo que huela a México. Entonces, de ahí vinieron las manifestaciones. Es más, se había solicitado también por parte de la comunidad mexicana que se vetara ese estado para que no fuera a jugar el fútbol mexicano ahí. Tomando en consideración la gran cantidad de afición mexicana que va para este tipo de partidos. Pero al final de cuentas... Ahora, la protesta social es válida, ¿no? Es parte de los derechos que tiene la sociedad, sobre todo tomando en cuenta tantos latinos y tantos mexicanos que hay en esa zona. ¿Dónde no hay manifestaciones? Definitivamente. Hoy en la mañana, ¿cómo estaba la capital? Sí. Desquiciada. Totalmente. Incluyendo la autopista México-Puebla, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser interesante. El tema de las manifestaciones. Bueno, ahora, si me permiten, yendo un poco más a fondo acerca de este partido, la selección de México, es cierto, inicia su preparación en este 2013. El adversario, de alguna forma, muchas veces decimos, es que hay adversarios que, por ejemplo, de Europa pueden ser de mejor nivel que algunos del área de CONCACAF. Pero luego también no todo es exactamente igual. Por ejemplo, este equipo de Dinamarca está siendo dirigido por Morten Olsen, que es uno de los grandes jugadores que tuvo este equipo danés. Pero Dinamarca actualmente está... En el 86. Sí, está enclavado en el grupo 2 de la eliminatoria de la UEFA para el Mundial de Brasil. Y vean el grupo que tiene. Está Italia. Se encuentra Bulgaria, la República Checa. Se encuentra Armenia. Está Dinamarca y está Malta. La selección de Dinamarca es quinto lugar de esta eliminatoria. Es penúltimo lugar. Solamente está arriba de Malta. Dinamarca tiene solamente dos puntos de nueve disputados. La selección que va arriba es la de Italia, que lleva diez unidades. Abajo está Bulgaria. Y luego, por si fuera poco, República Checa. Es decir, Dinamarca, como una vez más se vuelve a demostrar, es un equipo de quizá no ni siquiera de segundo nivel en Europa, sino hasta de un tercer nivel. ¿Será para tanto? Sí, ¿cómo no? Esos números pueden decir Misa. No, no, no. Eso no significa el nivel que traiga Dinamarca tampoco. Bueno, esto lo digo avalado en la experiencia que tengo de cerca de 40 años metido en esto. No, no, pero a ver, a ver, la experiencia que se tiene Beto no va siempre de la mano con lo que indican unos números. A lo que voy, yo tampoco no creo que Dinamarca sea una potencia, pero sí me parece que el roce internacional europeo es más importante a estas alturas para la selección que un rival americano normalmente muy fácil que le ponen a México. Probablemente Dinamarca sea también un equipo débil, pero el hecho de que sea un equipo europeo, que sean jugadores más altos, que van bien por arriba, creo que ese roce es más importante que el americano. Sí, es otro tipo de prueba, sí. Pero eso lo quita, por ejemplo, mi apreciación, y esto es una apreciación muy personal, de que para mi gusto Dinamarca en estos momentos está metido en el grupo del tercer escalón de Europa, de Europa. O sea, ¿tú piensas que este juego no le serviría mucho a México? Que le va a servir más que enfrentar un equipo del área de CONCACAF, sí. Que le va a servir más que enfrentar un equipo, por ejemplo, de Sudamérica, dependiendo de qué tipo de equipo sea. Sí, claro. Siempre cuando no sea Brasil o Argentina. Pero aquí el hecho ya de que enfrentes a jugadores de mayor talla, en todos aspectos, peso, estatura, y otro tipo de fútbol, fútbol es más vertical, eso sí te va a servir. Sí, estoy de acuerdo. Pero a lo que me refiero es que Dinamarca no es un súper sinodal para la selección mexicana de fútbol. Y menos a estas alturas. Creo que es un sinodal. Pero yo no creo que sea un sinodal. Creo que es un sinodal a modo para comenzar, ¿no? Es el inicio de un proceso de este año. Yo no lo veo como sinodal para la selección. Esta selección yo no tengo mucha fe. Sí, yo también. Pero vamos, es la forma de comenzar a echar a andar el equipo. No, y otra cosa, Beto, aparte de eso, acuérdate los sueldos que tienen que pagar a Chepo, a Tena, a todos los que están en la selección. Son millonarios. Entonces, esos partidos les dejan mucho dinero. Y lo que cuesta traer a Dinamarca, porque también en eso va a funcionar. Ah, no, sí, sí. Yo creo que la federación siempre quisiera enfrentar a México con Italia, Alemania y Brasil, pero es que no sé. Pero ellos lo cobran ya y ya llevan una buena cantidad. Claro. O sea que es un partido económicamente bueno. Atractivo, sí. Y deportivamente me parece que no es, no hace daño jugar contra esta. Si les parece, después de la pausa, revisamos quiénes son los convocados línea por línea, quiénes prácticamente son seguros. Le jugamos un poquito al director técnico quiénes podrían ser seguros ya de esta selección. Pausa, volvemos.